Hola amiguitos, yo soy Guardadito y les doy la bienvenida a su programa Conozcamos Nuestro País. Ya estamos de vacaciones, tiempo para descansar y también para compartir en familia. Y si su plan es estar cerca de la capital, hoy vamos a dejarles lugares hermosísimos que pueden visitar. Además, también muchos consejos para que disfruten sus vacaciones. No se muevan porque comenzamos. El Puerto de la Libertad es una de las playas más famosas en nuestro país. Porque está cerca, porque el clima es agradable, porque la gente es amable. Y precisamente aquí en el malecón, ustedes van a encontrarse muchos mariscos frescos. Para que usted se haga su cóctel, para que usted haga su pescado. Aquí vamos a encontrar muchísimas riquezas del mar salvadoreño. Amiguitos y amiguitas, estamos aquí con el calorcito rico del Puerto de la Libertad. Y nos encontramos específicamente en el Mercado del Mar. O sea, un mercado que vende un montón de productos marítimos. Por supuesto, el tradicional pescado seco. Y aquí nos encontramos con nuestra amiga Marta, que vende en el puesto número 3. Y mire, quiero preguntarle, doña Marta, cuénteme a usted. ¿En esta época de Semana Santa, la gente busca más o menos este tipo de pescado seco? Lo busca más. Yo vendo todo el año, vendo pescado seco. Pero en esta época, a partir del miércoles de ceniza, ya se empieza a vender un poquito más. ¿Qué tipo de pescado es este? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se llega, digamos, a hacer el pescado seco, doña Marta? Bueno, se vende de todo. De todo el pescado que sea grande, se puede hacer así, como a cocinarlo en relleno, con huevo o con masa. Pero yo tengo macarela, le tengo bagre, boca colorada, robalo, curvina y pilete. Entonces, la preparación, para cuando se va a secar, lo primero que tiene que estar fresco. Debe de estar fresquito, recién salido del agua, para poderlo, primeramente, que los muchachos lo ralean, lo abren, después se lava y después se empieza a salar, con suficiente sal. Por lo menos, le voy a mostrar uno, para que sale mejor. Esta es macarela. La macarela tiene muchas heriditas, como usted puede ver acá. Sí. Entonces, uno se va por el heridita, echándole la sal, la sal, la sal, en todo, en todo lo que va, suficiente sal. Se pone, se le pone en el otro lado, acá, y después se va depositando en un huacal grande, a que mejor que quede extendido. Sí. Y ahí se va almacenando. Eso se deja un día, o lo que el cliente quiera. Nosotros lo dejamos dos días, en la sal. Después de eso, se lava en agua dulce, se lava la primera vez, se cepilla, a que bote toda la sal, y se deja una hora en agua dulce, para que bote toda la sal. Y no queda muy blanco. Como usted puede ver aquí, el pescado queda bien, en buenas condiciones, bien aseadito. Y el cliente, pues, no tiene mucho problema de que le va a salir demasiado salado. Amiguitos y amiguitas, nos venimos a la hermosa playa, el Majahual, en la Libertad. Porque, como ustedes saben, nuestro país está lleno de playas hermosísimas, tanto en el occidente como en el oriente del país. Pero, ojo, que si su opción, amiguitos y amiguitas, es venir a visitar la playa, usted tiene que saber que tiene que seguir algunas recomendaciones para que su viaje sea chivísimo. Y no haya nada después de que lamentarse. Por ejemplo, yo me he puesto este bello sombrero, para que me proteja del sol. El sombrero, por su ala ancha, protege la nuca y también la cara, que es muy importante. También, antes de venirme a la playa, yo me puse mi bloqueador solar para que nos proteja de los rayos ultravioletas. Recuerden, por favor, que la playa es sabrosa. Pero, antes de bañarse en la playa, ustedes tienen que saber que hay que tener mucha precaución y siempre estar acompañado de un adulto. Así que, cuando usted se quiera meter a bañar al mar, usted debe decirle a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su hermana mayor, que lo acompañen, porque así usted va a estar seguro. Recuerden, no hay que meterse en el lado más profundo. A la orilla, usted se la pasa bien y se la pasa rico y tranquilo. Es muy importante que, si usted ve algún salvavidas en la playa, le haga caso en todas las recomendaciones que le hacen. Refrésquese, tome mucha agua. Aquí uno, por el clima, se deshidrata muy rápido. Hay que tener siempre el agua cerca. Disfruten, amiguitos, estas vacaciones. Pero siempre con precaución. Unos minutos más tarde. Miren, amigos de Prensita, ahora nos dirigimos al bello pueblo de Tamanique. Y es que nuestro país, El Salvador, es famoso por eso. Porque usted, de la playa, puede pasar a la montaña. En este momento, nos encontramos en el mirador para la carretera de Tamanique. Y aquí, usted puede bajarse con su familia y hacerse fotos chivísimas. Esta subsección se llama Conozcamos Nuestro País. Y estamos conociendo lugares, pero buenísimos, de El Salvador. Imagínense, ya nos encontramos, como ustedes pueden ver, en Tamanique, siempre en el Departamento de la Libertad. Aquí en Tamanique, tienen un atractivo turístico buenísimo, que son las cascadas. Agua natural y fresca. Y estamos en el Parque Central con nuestros amigos Mario y Nelson. ¿Y por qué estamos con ellos? Se preguntarán. Es que ellos son expertos. Gente capacitada para poder guiarnos hacia las bellas cascadas de Tamanique. ¿Por qué está bueno ir a conocer esas cascadas? Bueno, pues lo bonito que tiene es sus hermosas caídas de agua. Tiene dos caídas de agua, dos cosas para saltar, nadar y el agua que es muy cristalina. También tenemos lo que es el Cerro La Gloria. Es acá arriba que se puede ir a acampar o si quiere ir a ver un atardecer. También están las cabañas. ¿Cuáles son los horarios para poder visitar las cascadas o el cerro, por ejemplo? Bueno, es que para no casarlos, que aquí a toda hora viene el turista. ¿Todos los días, a todas horas pueden venir? Todos los días y a toda hora. Así que miren, amiguitos y amiguitas, desen una vuelta por este hermoso lugar, porque les va a encantar. Una eternidad más tarde. En serio que sí, nuestro país es maravilloso. Y hoy estamos en una parte alta, con un clima espectacular. Aquí hasta hace fresco. Estamos en la bella Comasagua. Y vamos a conocer uno de los lugares con una vista espectacular. Se trata ni más ni menos que de El Peñón. Ya vamos para ahí. Amiguitos y amiguitas, llegamos al Peñón de Comasagua. Miren ustedes, la vista es espectacular. Usted aquí puede ver cómo vuela con una gran majestuosidad. Un sinfín de aves. Además, la vegetación, el clima y el aire puro que se respira aquí es una cosa fenomenal. Amiguitos y amiguitas, el turismo de montaña es una de las mejores cosas que pueden hacer. ¿Por qué? Porque además de conocer lugares chivísimos, ustedes se ejercitan. Pero, para ejercitarse, debe llevar usted zapatos, ropa adecuada, un short, una camisa fresca, porque claro, usted va a transpirar, porque está haciendo ejercicio. Es recomendable que en su mochila, nunca, pero nunca le falte su botella con agua, porque hay que estar hidratados. Además, llevar siempre, por cualquier emergencia, su botiquín. Recuerden, por favor, hay que cuidar la naturaleza. Así que evite botar basura, evite cortar los palitos, evite patear las plantas. Ya lo sabe, el peñón de Comasagua les está esperando. Ya nos vamos, amiguitos, pero estamos en plena vacación. Así que vieron ustedes cómo este país tiene lugares maravillosos. La playa, la montaña, lagos, pueblitos coloniales, hay piscinas, hay de todo para hacer en nuestro hermoso El Salvador. Así que cuéntenos qué van a hacer, dónde van a ir, qué están haciendo. Descansen, estudien un poquito para que las tareas estén listas en el regreso de clases. Pero disfruten mucho en familia estas vacaciones. Ya nos vamos. Este video lo pueden ver en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube de La Prensa Gráfica, y en el Facebook e Instagram de Prensita. Nos vemos en otro video de Conozcamos Nuestro País. Adiós. La Prensa Gráfica